Tenemos a Noelia Marzol, Noelia, maravilla de persona, maravilla de mujer. Estás ahí, empezás sexo y... Acá estamos, sí, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Muchísimas gracias por bancarnos en este momento de pandemia y problemas técnicos y demás. Acá estamos, acá estamos. Cómo se extraña el aplauso, ¿eh? Me lo pusiste ahí en audio y me agarró como obstinencia. Sí, es verdad. Es verdad esto que vos decís, Noelia, es un sonido que el actor nos está escuchando desde hace mucho. Sí, la verdad que es súper gratificante cuando terminás la función, esperar ese aplauso. Es como, no sé, súper halagador, es como el reconocimiento. Es el único trabajo que te lo reconocen cada vez que lo haces. Así que eso es súper gratificante. Calcula que un contador pobre no se lo aplaude por cada balancilla. Imagínate, cada función recibió su novación. Es espectacular. Es verdad lo que decís, vos sabés que no lo habíamos pensado desde ese lugar. Es la única profesión que recibe un aplauso. Ahora los enfermeros y doctores y gente de la salud están recibiendo su aplauso. Vos fijate lo importante que es el aplauso para expresar cariño, admiración. Es increíble ese acto humano del aplaudir. Y sí, la verdad que, nada, es genial, es genial sentirlo, sentirlo. Y aparte que la vibración también, ¿no? Vos hiciste muchos, muchos aplausos, muchos aplausos. Yo, por suerte, sí, por suerte he recibido muchos aplausos a lo largo de mi vida, desde que soy muy chiquita que compito en la selección y demás con gimnasia rítmica. Así que te diría, desde los cuatro años tengo como la suerte de recibir aplausos. Noelia, nosotros hablábamos hace un ratito acá en el programa que fuiste muy inteligentemente llevando tu carrera hacia un lugar en la que te pone hoy fuera de ese cerco de chicas mediáticas, de chicas físicamente atractivas, ¿pudiste dar ese salto? Meterte en algunos proyectos que están en tu currículum vitae como muy importantes y eso es una forma inteligente de llevar tu carrera. Vos lo vislumbraste así, fuiste por ese camino, lo hiciste con premeditación, No, en realidad yo nunca busqué todo lo grandioso que me pasa, pero sí me tomé la profesión como algo seriamente, no simplemente un hobby o estar realizando algo para ser famoso, porque ahora se estila mucho esto de como tener la necesidad de rápidamente ser famoso y ser rápidamente reconocido. Y creo que no es por ahí el camino, el camino es tratando de cultivarse uno lo que más puede en todos los aspectos posibles y después el éxito llega como llega en cualquier profesión en el cual uno se embarca y realmente se instruye en esto que está haciendo. Es decir, creo que más allá del carisma, uno también tiene que recurrir con otras, tiene que tener otros recursos para después mantener una carrera, porque en el momento se nos pasa a todos y lo importante es poder seguir ejerciendo esto que tanto nos gusta que por ahí la gente lo ve de afuera y dice uy, qué copado, todo lo que vive y demás, pero también hay altibajos en los cuales uno por ahí está haciendo funciones para 20 personas y si lo sentís es igual de gratificante hacer una función para 20 personas que para mil. Obviamente te cambia la economía, pero disfrutes de los clientes... Te cambia la economía, pero vos es que eso mismo que vos estás diciendo lo hablamos desde Alfredo Alcón, a quien le mandamos un beso, hasta actores del coro, ¿no? O sea, que el actor es la actriz, los cantantes, los bailarines, bueno, el mundo del espectáculo sale a ser de la misma manera para 20, como vos decís, que para una función completa con Antonio Gazaya. Y eso habla también de la formación, ¿no? Porque es la formación la que te lleva a superar ese límite que si no lo tenés y te encontrás con un lugar con 20 personas cuando esperabas 500, te puede hacer aflojar un poquito. Sí, es más que nada no esperar la aprobación del otro, que me parece que no es esa la inspiración, sino realmente estar haciendo algo que te apasiona. Más allá de si el otro que está mirando es masivo, es un público masivo o no lo es. Es como que uno, como todos, buscamos la aprobación, porque todo el tiempo estamos buscando la aprobación. Pero digo, no es como el fin ese, sino que hay que sentirlo desde otro lugar. Tal cual. Noelia, vas a empezar la nueva etapa de Sex, el espectáculo de José Muscari. Un espectáculo que tuvimos la posibilidad de ver y realmente, como dice José, no es una obra de teatro, sino una experiencia. Sí, tal cual. Así como lo mencionabas, bueno, para mucha gente tuvo la oportunidad de ver Sex. Es un espectáculo, es una experiencia, decimos así, porque no solo transcurre los sucesos arriba de un escenario, sino que aparte se abren los diferentes cuartos del lugar donde estamos, que son los camarines, los baños, el cuarto donde se guarda la utilería y demás. Y cada uno de esos cuartos tiene una escenografía y transcurren experiencias un poco más intensas de lo que sucede, por ejemplo, arriba del escenario. En esos cuartos uno tiene la posibilidad de elegir a cuál de ellos ir, a qué personaje seguir, y son exclusivos porque solo entran entre 10 y 15 personas. Entonces, lo que tiene en particular Sex es que uno puede venir muchas veces y nunca va a haber la misma función porque obviamente puede elegir durante esa hora y media diferentes alternativas de diferentes experiencias. Así que eso es lo grandioso. Es un viaje y son varios viajes a la vez por el erotismo, la sensualidad. ¿Cómo manejaron el espectáculo para no caer de esa línea para abajo que por ahí podría chocar en algún punto al espectador o ser demasiado agresivo? En realidad el espectáculo es maravilloso, lo recomendamos. Por supuesto, había la cola de gente por Gorriti cuando podía ir al espacio. La verdad que era tremenda. Era como entrar a una cancha de fútbol. Causó un honor el espectáculo. Sí, la verdad que sí. Bueno, por eso también decidimos ahora hacerlo de manera virtual, dado que obviamente por la pandemia no podemos seguir haciendo funciones de manera física. Claro. Así que decidimos trasladar esto que sucedía en el teatro de manera virtual. Entonces, la gente hoy por hoy puede entrar a la alternativa teatral, comprar su entrada, como si fuera a asistir a una función normal. Y lo que va a suceder es vivir esta experiencia de tipo erótica, sexual, por decirlo de alguna manera, que de ninguna manera no es material porno, digamos. Obviamente siempre hablando de un contexto artístico. Sí. Y durante cinco días va a poder experimentar diferentes sensaciones que tienen que ver con lo erótico. Por ejemplo, recibir a la mañana algún relato erótico por alguno de los protagonistas de la obra, acompañado de alguna foto. Durante la tarde puede conectarse a alguna de las redes sociales y ver un baile de alguno de los protagonistas también. Y así sucesivamente durante todo el día y durante cinco días. Es decir, que una entrada vale por esos cinco días. Ah, es buenísimo. Es buenísimo el sistema. Y además, Noelia, lo que yo estaba pensando cuando Muscari hablaba de pasar sexo a virtual, es que hoy en las redes esto se usa mucho. El erotismo, se usa mucho la sensualidad, también la sexualidad. O sea, que hay un público, una franja de público que está muy acostumbrado al uso de redes para estos temas. Sí, sí, obviamente. Para mí lo sexual es un tema que es cero tabú. Yo siempre digo todos naturales. Sí, lo sabemos, lo sabemos, Noelia. Por lo menos la mayoría de nosotros hemos surgido de un acto sexual, por lo cual uno debería tomar estas cosas con un poco más de naturalidad. Lo que hacemos es básicamente darle un permiso a la gente para poder consumirlo de manera artística, sin sentirse reprimida, sin sentirse avergonzado. Para que lo sepan todos, hay muchísima gente que asiste, hay gente grande que viene al espectáculo y por ahí se sorprende y se emergen en un mundo que es completamente diferente a su vida habitual, que también incluso lo es para nosotros, porque en secta hay gente gay, gente hétero, hay transexuales, hay físicos para todos los gustos. Entonces es como que uno se mete en ese submundo, en esa burbuja de sensaciones y en ese momento realmente es muy placentero poder vivirlo con libertad. Y es lo mismo que queremos transmitir ahora haciendo esto de sexo virtual. Es como tener la libertad del goce desde ese lugar de una manera artística y obviamente con mucha producción que venimos usando material exclusivo para las redes, con este fin. Noelia, ¿podés adelantarnos un poquitito qué es lo que te toca hacer en esta experiencia, como llaman ustedes? Sí, no está, obviamente son muchísimas actividades, imagínate que durante cinco días estamos creando material para esos cinco días continuamente bombardear de información. Pero bueno, por ejemplo, sí he hecho un relato de un sueño erótico que tuve. ¿Oja? Sí, que obviamente va dirigido a la persona que lo recibe. Eso no está inventado, es un sueño que tuviste real. No, no, todo es ficción. ¡No, no, no es, tira! ¿Cómo? No, no me digas eso, vos tenés que decir que es real. Porque la rata va, se agranda más todavía. Bueno, con la imaginación yo creo que de cada uno creo que va a ser suficiente para que cada uno imagina lo que quiera. Pero bueno, hice unas coreografías también. Claro, claro, te iba a decir, sos una maravillosa bailarina. Sí, 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 obviamente las coreografías están. Después ahí hicimos, vamos a hacer en vivo esto, hay una escena que tengo con Agustín, en donde vamos a hacer una llamada de Zoom, o sea que varias personas se van a poder sumar a esta conversación, y vamos a hacer como si fuera un levante en vivo, una charla cotidiana, esto de, ay, ¿en qué andás? Y mandame una fotito y así, qué sé yo. Ese juego de Space Tericero. Muy bien. En donde todos van a poder estar espiando ese momento. Pero bueno, sí, hay muchísimo, hay muchísimo material. No solo de mi persona, digamos, sino está Diego Ramos, Gloria Carrá, Milita Bora, Abel Guerrero, el Tucu López, Agustín Cachete Sierra. Es decir, somos Felipe Colombo, somos un montón. Así que está buenísimo, la entrada sale entre 500 y 1.000 pesos. ¿A partir de cuándo, Noelia, va a ser esto? Esto va a ser a partir del 20 de mayo, o sea que la semana que viene ya. Bien, falta muy poquito. Sí, sí, falta muy poco. Y están esas dos opciones de entrada, la VIP y la entrada común, que sale 500 pesos. Las dos entradas cuentan con estos cinco días de interacción. Bien. Pero la entrada VIP tiene un poco más de interacción directa, donde puede llegar más información directa de los artistas al teléfono, digamos, al número de teléfono de la persona. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Noelia Marzol, sos divina, sos gamba, sos buena gente y además sos un artista en crecimiento, en proyección. La verdad que esperamos lo mejor para vos, lo mejor para vos. Te vamos a seguir, vamos a meternos en sex, en el VIP, así te tenemos más cerquita. Sos una mina bárbara, Noelia. Te mandamos un beso enorme y muchas gracias por esta participación en los acomodadores. No, por favor, gracias a vos por la oportunidad y por... Obviamente ustedes son esenciales en este círculo en el cual nosotros tenemos nuestros espectáculos y nuestras cosas, pero sin la difusión y sin el conocimiento es imposible llevarlo a cabo. Así que es fundamental el trabajo de ustedes. Muchísimas gracias. Te despedimos con el aplauso. Bueno, gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Noelia Marzol por los acomodadores.